¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están llegados de la opción. ¡Ohhh! Chau, chau. ¡Pagino, y lejos! ¡Cacuar! ¡Bad forgotten! ¡Cacuar! ¡Cacuar, que me viven en Moron! ¡Haba de clubs! y 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 ¡Nihilak! ¡Nihilak! ¡Oh! ¡Nigalio! ¡Glabra! ¡Nigalio! ¡Ico! Lo voy a cacar con... ¡Morregbanta por pasidadan va! ¡Dipinsa doy! ¡Oh! 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 y no hay como uy las que un maya hay que tardar la la mía se le lavó con el teléfono de poco con el teléfono de poco ¡Gracias! ¡Gracias!